De lo que es la cerilla Rara vez llegan hasta esta área que sería Ok, ya es más fácil Perfecto, perfecto ¿Qué tal? Muy buen día Perdón por la tardanza ¿Cómo se encuentra? Mucho gusto Soy la doctora Murmullo Veamos Viene por problemas con sus oídos, ¿verdad? Siento mucho escuchar eso Ok Dice aquí que ha tenido problemas de mareos Dolores de cabeza Insomnio también, ¿verdad? Ok Los mareos que está sintiendo le impiden caminar apropiadamente Cuando se levanta siente como que se le mueve el piso Ok, interesante ¿Hace cuánto empezaron estos síntomas? Sí, no importa que no sepa exactamente la fecha Pero más o menos un tiempo aproximado Ok, bueno, ya tiene bastante tiempo Y dice aquí que ha estado tomando medicamento para lo que es los mareos Como dramamine Y no le ha hecho ningún efecto Y no le ha hecho ningún efecto Ok Le ayuda un poco con la insomnio Sí, suele tener ese efecto secundario en algunas personas Que puede ayudarles a dormir Pero no es bueno tomarlo por mucho tiempo Es bueno que haya suspendido la toma del medicamento Ok En sus oídos siente dolor, comezón o ardor Ok Dígame todos los síntomas que está sintiendo en sus oídos Y esto es constante O le viene a momentos después se siente bien Algunas veces es constante durante varias horas Y después se calma Ok Bueno, sí, suena bastante mal Me podría decir en qué área de su oído usted siente que tiene estas molestias físicas Podría ser en la parte exterior o lo siente más profundo Muy bien Ahorita vamos a examinar sus oídos Pero por lo que me dice Puede ser problema de infestación Ya sea de algún bichito O problemas con cerilla Os voy a mostrar aquí Con nuestro modelo Nuestro oído se compone de todos estos elementos Normalmente cuando tenemos problemas de infestación Todos estos bichitos se ponen en esta área en particular Y se alimentan de lo que es la cerilla Rara vez llegan hasta esta área que sería el tímpano Cuando ya se encuentra el tímpano imprometido Ya tenemos problemas más graves Como usted me dice que la sensación la tiene más o menos externa Como en esta área Utiliza limpiadores de oídos Como cotonetes Es importante no utilizarlos No introducirlos dentro del oído Profundamente Vamos a revisar Bueno hay definitivamente un tapón en la entrada Que no me permite visualizar más profundo En el canal auditivo Así que debemos disolver primero esta área Para poder revisar lo que es el interior Vamos a ver como está el otro Si esta área se encuentra similar A esto le llamamos un oído impactado Que la cerilla se convierte en una sustancia sólida Que hace como una pared en el canal auditivo Vamos a empezar por disolver esta pared de cerilla que tiene Para poder revisar el resto de su oído ¿Le parece? No se preocupe no duele De hecho es bastante Una sensación bastante relajante Vamos a colocar Estas gotas que van a hacer que se disuelva Esa pared de cerilla Petrificada que tiene A la entrada de su oído Va a escuchar un sonido como Como si estuviera hirviendo agua O si estuviera cociendo algo en una sartén Pero no va a doler Ni va a sentir ninguna molestia ¿Ok? Dejarla ahí Ahora vamos con el siguiente Ahora tiene un periodo de acción De un par de minutos Así que le vamos a dar un poco de tiempo Estoy casi seguro De que hay un problema de cerilla Y no de infestación Así que voy a ir preparando Lo que es La camilla Para hacer una limpieza exhaustiva de oídos Porque una vez que existe Esta impactación de cerilla Cuando se convierte en sólido Quiere decir que su oído Está completamente taponeado De cerilla Y eso puede causar estas molestias Que me dice usted Debe de estar presionando Hacia su tímpano Lo cual le hace sentir esos mareos Y por las noches no lo deja dormir Permítame un momento Enfermera Puede ir preparando Lo que es La cama para limpieza de oídos Y los instrumentos También por favor Sí Va a ser nivel 3 Sí Nos va a tomar un poquito de tiempo Para que Le avise a recepción Que cancele mi cita Mi cita siguiente Por favor Muchas gracias Normalmente Nos toma Bueno Todavía no veo dentro de sus oídos Escuchad La sensación que les decía ¿Verdad? No se preocupe Está disolviendo esa pared Normalmente Para esta situación Como la suya Nos toma Entre 15 A 20 minutos A veces más A veces menos Depende del caso Cualquier caso en particular Pero es muy importante Durante el procedimiento Estar inmóvil Y totalmente En silencio Porque es un procedimiento Muy delicado Aunque no le vamos a poner anestesia Ni nada por el estilo El oído Cualquier instrumento Que introducamos dentro de él Puede ser peligroso Si nos estamos moviendo O si estamos platicando Y si no estamos Totalmente concentrados Ok Así que Tiene tiempo Muy bien Algunos de mis pacientes Llegan a dormirse Es completamente normal Porque suele ser Un tratamiento Algo relajante Para muchos de mis pacientes Así que No se preocupe Su cabeza Va a estar En una Como almohadilla Que va A evitar Que se mueva En caso de Que Nos quede dormiditas Ok Si preparado Muchas gracias Enfermera En un momento Ok Vamos a revisar Esperemos que Se haya disuelto El tapón Y podamos Removerlo Para observar Dentro Ok Ya es más fácil Perfecto Perfecto Ok Si Definitivamente Es un problema De serilla No veo Ningún problema De infestación Vamos a probar Aquí Con esta muestra Ok Excelente No hay problema Sin infestación Lo cual va a ser El procedimiento Aún más sencillo Este oído Está Libre De ese problema Vamos a revisar El otro Ok Muy bien Si Lo que está pasando Aquí Es que Hay una Super Producción De serilla Suele Pasar Cuando Estamos Tal vez En tratamiento Médico Para Un antigripal En algunas Personas Suele Hacer una Sobreproducción Para proteger El timpano Tuvo Gripa O influenza O COVID En Los últimos Seis meses ¿Qué medicamentos Estuvo tomando? Ya sea Antigripales O cualquier cosa Que le hayan dado O si le dieron También Penicilina Ahorita ¿Cómo se siente Después de quitar El tapón? ¿Ya no siente Tanto Ese cosquilleo Que me decía? Ok Muy bien Vamos a hacer Una prueba Antes De pasar Al tratamiento Si puede Por favor Ponerse De pie ¿Qué tal se sintió? ¿Sintió el mareo? Si Eso quiere decir Que la cerilla Está presionando Al timpano Ok Le voy a pedir Un favor Por camine De Lo que es el consultor Hacia atrás Y hacia enfrente Tres veces Quiero ver Como está Su balance Por favor Ok Gracias Ya puede tomar Asiento Muy bien Ahora le explico Cómo será El tratamiento Como le informaba Es Bastante delicado Lo vamos a Recostar En una mesa Usted va a estar Boca arriba Va a estar Despierto Durante toda la sesión No hay dolor No hay Ninguna molestia Incluso Es bastante relajante Nosotros Somos expertos En este tipo De problemas Así que No hay nada De que preocuparse Lo único Y muy importante Es Que se mantenga Inmóvil Que por favor No platique Durante la sesión Y que trate Si siente La necesidad De toser O Destornudar Que no lo diga Con antelación Para poder sacar Los instrumentos De su oído Durante el proceso Nuestro equipo No va a estar Conversando Ni haciendo Ningún comentario En caso De que yo necesite algo Mi staff Ya sabe Las señas Que hago Para los instrumentos Que necesito Esto es Porque requiero De concentración Para este tipo De procedimientos Ya que La remoción De la serilla Puede ser Un poco peligrosa Cuando está Atorada De esta forma Ok Entonces Permítame Enfermera ¿Está todo listo? Sí Ok Bien Nos va a tomar El tiempo Que le comentaba A veces es menos Dependiendo De como Estemos viendo El oído Cuando esté El procedimiento Relajate Si nunca lo ha tenido Créame Que le gustara Ok Enfermera Si puede ir Preparándolo Por favor Entonces Nos vemos Ahorita En la mesa Para empezar El procedimiento Ok Por favor Enfermera Si puede seguirle Por favor Muy bien Ahora ya está Colocado En la camilla Como puede sentir Aquí A los lados Está Esta colchoneta Que previene Su cabeza De moverse Pero no da Acceso A sus oídos Ok Tiene ahorita Necesidad De utilizar El baño Tiene sed O algo Aquí viene Se cuenta bien Ok Entonces Durante El procedimiento Vamos a ir Aplicando Una serie De gotas Y Otros medicamentos Para hacer La remoción Más sencilla Para usted Para que no tenga Molestia alguna También Durante el tratamiento Es posible Que empiece A entrarle Un poquito De sueño Es completamente Normal Ya que cuando Hacemos Esta limpieza De oídos Solemos Tocar Ciertos puntos De reflexología En la oreja Y oído Que suele Inducir un poco El sueño En algunos pacientes En otros No Pero Es común Que Algunos pacientes Se nos queden Dormiditos Y es Completamente Normal Puede Usted Tomarse Una siestecita Nosotros Le vamos A despertar Una vez Que Hayamos Terminado ¿Me parece? Enfermera Sí Ya están Todos los instrumentos Ok Perfecto Entonces En cuanto De la orden A mi asistente Vamos a iniciar Y No va a haber Conversación alguna Necesita Algo Antes de empezar Muy bien Enfermera Entonces Ponga El cronómetro Por favor Y vamos a iniciar Gracias 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 Y vamos a iniciar Y vamos a iniciar Gracias Y vamos a iniciar 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 Gracias. 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 Hola que tal ? Disculpame que lo despierte Si por favor puede pasar a mi consultorio Ya hemos terminado Gracias, si nos vemos allá Hola ¿Cómo se siente? Mucho mejor ¿Ya no siente molestia alguna? Excelente, excelente Eso quiere decir que el tratamiento Funciono al 100% Te comento Su oido estaba completamente taponeado Hasta el timpano Que sería toda esta área Estaba completamente lleno Y presionaba lo que era su timpano Aquí, de esta forma Eso era lo que le estaba causando el desbalance Y los mareos cuando se paraba Porque hacía que se moviera Y lastimaba un poco Había un leve enrojecimiento En el área del timpano De sus dos timpanos Pero nada grave Le aplicamos Unas gotitas Que van a ayudar A que se sienta mejor Y a limpiar el resto del oído Ahora lo voy a mandar a casa Con una receta De gotas Ahorita ya se las aplicamos Durante el tratamiento La siguiente va a ser El día de mañana Antes de dormir Que es el gotero Como este Va a mover su cabeza De esta forma Va a aplicarse Una gota Únicamente Puede Introducir De hecho El gotero Al principio De su oreja Y soltar la gotita No duele No arde Ni nada Solamente Estará un poco frío Va a dejar su cabecita De esta forma Por 30 segundos Le sugiero Que cuente Los 30 segundos Después Va a mover su cabecita Y va a hacer lo mismo Del otro lado Ok Las instrucciones Se las vamos a poner Claramente En la receta Así que no hay problema Si se le olvida En este momento No hubo infestación No hubo problema Alguno Lo único Es que con las gotitas Que le pondremos Ayudará A El enrojecimiento Que tiene ahorita Pero fuera de eso Lo que es Los síntomas Que tenía Deberían de desaparecer Por completo Y pues Eso sería todo Por el momento ¿Tiene alguna duda? Bueno Fue un placer Atenderle Si puede Seguir a mi enfermera La va a llevar A recepción Que le va a dar Su receta Y una explicación Más de lo que es El tratamiento Que esté muy bien Hasta luego Que le va a llevar